Ayer venía caminando cerca de mi jardín y vi que una persona miraba basura allí que no saben que esto es malo que el aire contaminado hace daño a mis pulmones y a mi nariz, y a mi nariz mi tatos, dolor de garganta puede ocasionar agua verde y contaminada a tu casa puede llegar pero pon mucha atención en lo que debes de hacer tú la debes de poner en su lugar en su lugar la basura en su lugar en su lugar no en la calle ni en la escuela lo que debes de hacer tú la debes de poner en su lugar en su lugar la basura en su lugar su lugar grita 2 dolor de garganta puede ocasionar agua verde y contaminada a tu casa puede llegar pero pon mucha atención a lo que debes de hacer tú la debes de poner en su lugar en su lugar en su lugar la basura en su lugar en su lugar todos vamos a poner la basura en su lugar porque es donde debe estar la basura 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 Gracias por ver el video